Hace cinco meses en Reclam desarrollamos una estrategia de contenidos para Bonilla la Vista en redes sociales. ¿Con qué objetivos? Aumentar la visibilidad a través de los mejores formatos y contenidos que interesen a la audiencia, creando engagement e interacción entre la comunidad. Y generando oportunidades de venta y facilitando el acceso al producto. Y todo esto lo hacemos posicionando la marca como un producto icónico y de calidad. Bonilla es una marca gallega y auténtica, y por eso la comunicación que hacemos es natural y cercana. Y con un puntito que te llega la patata.